La policía de Austria ha desplegado una operación urgente para capturar a un hombre armado y extremadamente peligroso, que está prófugo desde esta mañana. El sospechoso, de 56 años, se le acusa de asesinar a dos personas en la región de Alta Austria. Entre las víctimas se encuentra el alcalde de Krismer auf den Donau, Franz Hofer, de 64 años, miembro del Partido Popular. Su cuerpo fue encontrado en el distrito de Robash y poco después se halló a la segunda víctima, también con heridas de bala. La policía ha pedido a la población evitar cualquier contacto con el sospechoso y han compartido detalles del vehículo en el que se moviliza. Algunos medios locales informan sobre una tercera víctima, aunque esto aún no ha sido confirmado por las autoridades, que se mantienen reservadas sobre la identidad y detalles del caso. Fuentes locales especulan que con una disputa por los derechos de caza en la zona, ya que el sospechoso es un cazador. Las diferencias sobre estos permisos podrían haber escalado hasta un trágico accidente. La situación ha llevado al cierre de oficinas administrativas como medida de seguridad, mientras la comunidad se mantiene en alerta y se multiplican los esfuerzos para capturar al prófugo.